Buenas, soy Heifabio, estamos en Gran Turismo Sport, estamos otro día más en la carrera diaria B en Yamahigua, la verdad que me gusta, me gusta esta carrera, Yamahigua con grupo 3, y el caso es que hoy había Manufacturer Series, bueno hoy es miércoles aunque estéis viendo el vídeo de jueves, y hay carrera de Manufacturer Series en Autopolis con grupo 4, pero por falta de tiempo no voy a poder correrla, así que para no dejaros sin carreritas, pues mira, vamos a echar un par de ellas, vamos a tener en este vídeo dos carreras en el circuito de Yamahigua. Lo que hice hace un par de días, en el vídeo que visteis, también hice dos carreras con dos coches distintos, y la primera carrera la hice con el coche, digamos el más rápido en este circuito, el favorito de la gente más rápida, que era con el que se estaban consiguiendo los tiempos, los mejores tiempos, iba a decir los del Top 10, pero los mejores tiempos se estaban haciendo con el Toyota Supra, y la segunda carrera la hice con mi coche favorito, con el Beetle. Bueno, pues hoy vamos a hacer también dos carreras, pero las vamos a hacer con el coche favorito de algunos suscriptores, y es que en el momento en el que compartí el anterior vídeo me habéis dicho, Javi prueba tal coche, prueba este, y alguno de los que me habéis insistido más ha sido el Lexus de Grupo 3, hay dos, hay el de 2016 y el de 2017, pues vamos a correr con el de 2016, aunque tengo ahí uno que, justo delante de mí, que lleva el de 2017, así que tengo ahí un poco la curiosidad, y la segunda carrera la haremos con el Nissan GTR, vamos a hacer las carreras seguidas, en algún momento, bueno, vais a ver que es la carrera, ahí está, es la carrera de la 1 y 10, la siguiente carrera sería la 1 y media, así que, bueno, si no pasa nada, y me puedo meter sin problemas, pues haré la siguiente carrera con el Nissan GTR, así que, nada gente, nos vamos a esperar más y vamos a carrera. Venga, pues empezamos, y un saludo, un suscriptor que estaba aquí en sala, que me acaba de saludar, así lo digo bien, Alvis Teguicoechea, me parece que era, a ver, ahí está el 13, Alvis Teguicoechea, vale, pues, de Andalucía no debe de ser, ni de Murcia, ni, vamos, el nombre le delata, y nada, vamos allá, Lexus de Grupo 3 de 2016, lo he estado probando antes de la carrera, y me ha gustado bastante como va, así que, bueno, vamos allá, que por cierto, en el emparejamiento, nos decía que salimos sextos y ahora estamos quintos, bueno, pero nada, el Nissan GTR, ni idea, no lo he tocado todavía, así que luego os diré. Vale. Vale. Sale bastante repelido al tocar un piano, eh. Hay que tener cuidado ahí. Estamos cerca de los delante. El sudafricano con los cuatro intermitentes que va a aparcar o hacer carga y descarga o algo. Me ha gustado mucho el, el Lexus, como hace esta, como, bueno, como he conseguido hacer esta parte, de esta chica. Salgo muy bien de ella con este coche. ¡Ojo, la cerrada! ¡Uy, uy, uy, uy! Venga, estamos muy cerca, eh, de la cabeza. Estamos aquí pegaditos y con distancia por detrás. ¡Ah, muy mal ahora! ¡Uf! Se me acaban de poner de corbata cuando he pisado tanto el piano. Al mínimo que hubiese tocado la hierba, hubiese trompeado. Claro, mira, a menos de dos segundos de la cabeza. ¡Ah, qué largo! ¡Uy, el del Ferrari que casi se le va! Buena, buena. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No jodas! ¡Buf! ¡Ah, qué largo! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mal! Mira, al inglés que llevo detrás le ha pasado lo mismo. Se ha venido largo conmigo. ¡Buah! Menos mal... Menos mal que he librado ahí donde... Donde me ha dado el golpe. A punto de estado de perder el coche. Fue un adelantamiento. Pero luego el golpe ha sido bastante fuerte. Veo al de adelante. Ojo, que tenemos al inglés detrás. No, tiene la trazada mala. Le he dejado el exterior y no. Me va a meter el coche de la chicane seguro, eh. O sea, es una locura adelantar ahí, pero no es. Estoy convencido. ¡No! ¡No, no, no! Pero, ¿qué hace? Pero, tío... Me estaba teniendo lo peor. Me estaba teniendo una penalización de 4 o 5 segundos. Primero me golpea por detrás. Y después se sigue manteniendo por ahí, por la chicane, intentando adelantarme cuando voy con el coche descontrolado. ¡Madre mía! Yo creo que iba picado por el adelantamiento de antes. Y quería devolverme el lado donde fuese y como fuese. Venga, última vuelta. Hemos perdido fuelle ya con el delante. Podemos estar más pegados. Y suerte que no me llevo penalización porque ya sabemos cómo está esto. Yo le he visto perder el control del coche y aquí... Si hay un golpe y uno trompea o se va fuera de pista... Penalización para el otro. Aunque hay bastante probable que la penalización se la llevó incluso él. Estamos muy cerca ahora. Pero aquí sale mucho mejor. Bueno, el Lexus de 2017 tiene partes... Tiene partes que va clarísimamente mejor que el que llevo yo. Bueno, pues esto se va a acabar así. Cuarto puesto. Espérate. Sí, sí. Cuarto puesto. Podríamos haber estado ahí... Qué pena. Qué pena. Por lo menos la tercera plaza sí que podríamos haberla luchado. Pero bueno. Hemos tenido ahí un par de incidentes con el inglés. Y nada. Contra eso sí que no podemos hacer nada. Bueno, primera prueba con el Lexus. Hemos empezado quintos. Hemos acabado cuartos. Bien. Me he notado... Me he notado bien. La verdad que el coche es bastante... Bastante estable. Excepto cuando tocas un piano. O en la parte esta. Esta que se está viendo ahora. La parte de las curvas rápidas en ascenso. Esa parte ahí... Notaba el coche fácil de perder el control. Había que controlarlo un poquito. Había que estar bastante concentrado ahí. Pero bueno. Bien. Cuarto puesto. Ni tan mal. Y ojo, ¿eh? Carreras sin accidentes. Después del que me han dado en la curva cerrada. Y lo de la chicane. Y me dice carreras sin accidentes. Bueno. Pues nada. Perfecto. Vamos a probar el GTR. Bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal el GTR. Lo he probado. Pues nada. Salimos cuartos. Antes salíamos quintos. Sí. Ahora salimos cuartos. Lo he estado probando... Nada. El tiempo que me ha quedado entre carrera y carrera. Unos 6-7 minutos. Nada. No... Es que... Tampoco me ha dado tiempo a hacerme mucho a él. Sí que lo he visto bastante bien en aceleración. Así que nada. Vamos allá. Control de tracción a cero. Porque no lo he visto... Que me... Que me diese excesivos sustos. Así que ahí está. Misanget de Ramos. Y ojo al que tenemos delante. El inglés de antes. A ver lo que nos encontramos ahora. Varios españoles además en esta sala. Así que un saludo para todos. Ojo. Ojo. Cómo lo sabía. Cómo lo sabía. Qué manera de volver a pista. Va descontrolado totalmente. Anda, venga. Tío. Es que... Otra... Me he quedado otra vez esperando la penalización. Porque se ha ido de pista. Al estamparse contra mí... Se ha ido fuera de pista. Bien, Gran Turismo. Te estás portando hoy. Pero... Me he quedado, macho. De verdad. Hasta me alegro que haya trompeado. Ya si fuera otro... Vale, pero es que... El mismo de la carrera de antes. Dos veces que me pongo en paralelo. Que trazamos curva. Se cierra y me estampa. Ah, hombre. Bueno, estamos en tierra de nadie ahora. Los delante están lejos. Los delante están lejos. Y tengo... Aquí voy ganando. Fijaos la velocidad aquí. Como gano velocidad. No, no. Ha perdido mucho tiempo. Yo creo que ha trompeado el alemán. El alemán. No, el inglés. No sé quién venía detrás de mí. Creo que era el inglés. Pero en especial en esa recta... El GT-R es... Es una bestia. ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Estoy muy cerca del francés. Le he recortado... ¡Fuah! Cosa mala. Hombre, aquí en el Nissan me falta... Está claro, me falta práctica. Es que lo he probado, nada. 5, 6, 7 minutos como mucho. Pero... Lo veo bien, ¿eh? Este coche... Haciéndome un poco con él. Ojo, ¿eh? Adiós. El francés estampa... Se estampó. Ha pisado hierba. Le ha trompeado el coche. Pues nos ponemos segundos. Vale, vale. Lo niego que el español que está delante... Cuidadito con el ritmo que lleva. O comete un error gordo, gordo o... Imposible cogerlo ya. Así que nada, aguantar este segundo puesto y... Y a disfrutar del Nissan lo que queda de carrera. Que la verdad... Bien, ¿eh? Muy bien. No llega a ser tan, tan estable como el Beetle... Pero la verdad que... Joder. Ya lo es que... Basura de raíles. La verdad. Eso es... Bueno, el español a lo suyo, ¿eh? Sigue clavándome tiempo todavía. Madre mía. ¿Cómo va? Ahora ya sé que le da tiempo hasta cometer cuatro o cinco errores. Vamos. ¿Quién lo coge? Va muy rápido. Se me ha acercado mucho el alemán. Esta parte he perdido mucho. Estoy pendiente de otras cosas. Vamos a hacer la última vuelta bien hecha. Y asegurar la segunda plaza. ¡Qué bárbaro! Es que siga aumentando la diferencia. ¡Qué barbaridad! Vale, ahora sí hemos metido distancia al alemán. Y el español ya está... Está casi llegando a la chicane ya. ¡Qué cojones! Vale, aguantamos la diferencia. Aquí con cuidado. Bueno, pues aseguramos ahí segundo puesto. Ni tan mal, ¿eh? No son... No son vídeos así, pues, muy fáciles de hacer. Porque la verdad que... Eso de en el mismo circuito probar en cuatro carreras, cuatro coches distintos. Ir ahí cambiando los coches. Tiene un manejo muy distinto. Y, hombre... Cambia, cambia la cosa. Si no te acostumbras bien a ellos. Pero, oye, los resultados bastante bien. Un segundo puesto y un cuarto. Y el martes, creo que había sido... O el lunes. Fue el lunes cuando corrí. Un segundo puesto y no sé si un tercero y un cuarto. Así que habré pegado una subida interesante de puntos de piloto. Igual si me pego toda la semana jugando en este circuito, igual subo a A, de piloto y todo. Y nada, victoria para Toxi64. Caído como una bala. Ha hecho una vuelta rápida de 1.33.5. O sea que, muy rápido, la verdad. Si estás viendo el vídeo Toxi, enhorabuena, tío, de verdad. Y nada, pues ahí está. Cuatro carreras en estos dos vídeos con cuatro coches distintos. Aquí está. Hoy han tocado los favoritos de algunos suscriptores. Lexus, que me ha quedado un poco pendiente probar el de 2017. Y el Nissan GT-R. Dos buenas carreras con dos buenos resultados. Así que nada, gente. Ahí está esta prueba. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Un saludo a todos. Chao, chao.